Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y puntual y confiable todos los días te llega este contenido tan valioso. Y si tú no estás suscrito a mi canal, ve para abajo ahorita, suscríbete, activa la campanita para que tú recibes, siempre si yo publico un video, un mensaje para tú saber y no perderte nada de este contenido. Además, cada lunes yo estoy haciendo un sorteo y puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Déjame tu billetera en los comentarios. A lo mejor vas a ser el ganador pasado mañana, el lunes. Y entra en la descripción del video. Ahí tengo un canal en Telegram donde yo publico también periódicamente más información, más contenido, más consejos. Y si estás en el canal, obviamente tienes acceso a mucho, mucho más información. Y también puedes de ahí llegar a un grupo donde mucha gente ya está interactuando, ayudándose entre ellos. Muchas gracias. Vamos a entrar inmediatamente ahorita al contenido. Vemos hoy todos en números verdes. Bueno, la gran mayoría. Bitcoin está peleando con esta resistencia. Acuérdate que yo siempre te digo 11100 es una resistencia muy, muy fuerte. Si logra de pasar por ahí y seramos un bueno, una vela diaria sería magnífico. Y ya podemos subir, pues, bastante hasta, hay una mosca aquí, podemos llegar hasta los 13500, 13600. Pero, acuérdate que siempre te digo, ahorita en este momento tenemos una fuerte correlación con el mercado bursantil. Y este mercado está por colapsarse. En este momento indica todo, todo, todo que estamos por tener un fuerte retrocedo, retrocedo se dice. Y eso afecta siempre los precios de las criptomonedas, de Bitcoin, obviamente, y todos los demás. Entonces, cuidado, yo todavía no he abierto ninguna posición. Aunque estamos ya encima de 11, yo estoy casi seguro que no vamos a pasar los 11100. Y si los vamos a pasar, no va a ser por mucho tiempo. Puede inclusive ser la razón por la cual ya inicia. Entonces, la resistencia en los 11100 puede ser la razón por la cual vamos a ver unas ventas masivas. Porque la gente va a decir, oye, no hay suficiente fuerza para traspasar esta resistencia. Entonces, Bitcoin no es tan fuerte, ok, mejor vendo. Y, bueno, si estás en el lado equivocado del trade, no es muy bueno. Ethereum también ha subido 1.1%. XRP también está subiendo. Tú ves aquí la dominancia de Bitcoin. Sí ha subido otra vez un poco, pero, como he dicho, no te confías. Siempre haz tus propias investigaciones. Vamos a ver qué está pasando. En los próximos días, yo sigo mirando y me quedo con mi dinero en mi bolsillo. Y cuando yo veo que hay una gran bajada, ya yo le entro otra vez. Bueno, mira, hoy, las noticias de hoy. Virex. Virex ha anunciado que van a tener una tarjeta multi, multi cripto, multi moneda. Sí, y va a ser de Mastercard. De Mastercard. Hace unos días una persona me estaba escribiendo y me dice, No hombre, Ronnie, pero tú que estás publicando aquí, que es pura mentira, que aquí en América Latina nos están cancelando todas las tarjetas y no quieren saber nada de cripto. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo dices? No, que nos cancelaron todas las tarjetas y nadie quiere saber de criptomonedas. Aquí inmediatamente te cancelan todo. Le dije, pero ¿de dónde sacas tú tu información? No, en experiencia propia me cancelaron tarjeta también. Y le dije, ¿pero cuándo fue eso? Y me dijo, no, ¿cómo haces? Hace dos años. Y le dije, oye, hombre, aquí en dos días se cambia el mundo entero y tú me hablas de hace dos años. Me puse a reír. Entonces Visa, Card y Mastercard ya se están casi peleando por las criptoempresas. Y aquí Virex, ¿sí? Con 19, 19 monedas, criptomonedas. Y ahí por primera vez vas a tener tú la posibilidad de gastar tus criptomonedas y de pagar algo con tus criptomonedas. Pero aquí hay una pequeña situación y te la voy a explicar. Primero tienes que saber que también ellos van a, sí, emitir un Virex token. Un Virex token y vamos a ver cómo. Eso va a ser muy interesante porque Virex es una empresa muy, muy grande. ¿Cuál es el tema de las criptotarjetas? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué la gente no lo usa? Tú sabes, el Bitcoin sube y baja, sube y baja. Todas las criptomonedas suben y bajan. Ahora, al tú tener Bitcoin en tu tarjeta, tú no quieres gastarlo porque tú dices, ay, ahorita pago aquí en el restaurante 100 dólares y si sube mañana, entonces pagué, a lo mejor, 130. No, no, no. Mejor pago con mi dinero y me quedo con mis Bitcoins. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso es un gran problema y por eso a la gente no le gustan y por eso no han funcionado hasta el día de hoy esas tarjetas. Yo me pedí una tarjeta, la voy a recibir creo que el lunes con una criptomoneda que nació en Suiza, que ha hecho algo muy, muy, muy interesante, algo muy inteligente que estableció un precio, otra vez la mosca, un precio fijado para su moneda. Es decir, no es un stablecoin, simplemente ellos ponen un precio a su moneda y proponen el próximo precio después de eso, ¿sí? Que cuando sube, cuando sube, cuando sube y tienen exactamente esos escalones definidos, pero se aumenta el precio de conforme crece la demanda. Algo muy, muy, muy interesante. Cuando tengo la tarjeta voy a hacer un video sobre eso, te lo voy a enseñar porque obviamente tú también la puedes obtener. Está basada en un, emitida por un banco en Europa, algo muy interesante, pero aquí por lo pronto sabes, Wirex tiene una, pero a mi punto de vista no están funcionando esas tarjetas. Luego, aquí, ¿te acuerdas? Hace unos días te he hablado de una empresa que desarrolla software que se llama MicroStrategy. Ellos han comprado 250 millones de dólares, todo su cash, todo lo que tenían sus reservas en Bitcoin. Y ahorita sale el CEO, el director general de MicroStrategy y explica por qué él ha invertido tanto dinero en Bitcoin. Y sí, y dice, queremos hodl Bitcoin, queremos guardar nuestros Bitcoin para 100 años. Él dice que guardar Bitcoin es mil veces mejor que oro, ¿sí? Entonces, muy, muy interesante. Ethereum, Ethereum actualmente en Uni, ¿sí? En Uniswap, en Uniswap hay 1.6 billones de dólares. 1.6 billones de dólares después del lanzamiento de la moneda, del Unitoken. Ojalá tú también usaste, como todos los días casi te recomendé comprar en Uniswap monedas. Si lo has hecho, felicidades, te ganaste esos 400 tokenes. Yo creo que ya hoy están en 8 dólares. Sí, esos son 3.200 dólares. Imagínate qué regalos nos da aquí este mercado de criptomonedas. En fin, aquí, imagínate, 1.6 billones están aquí y el doble, en los últimos 48 horas, el doble con esta cantidad dentro de Uniswap. Ahí va también una parte de mi dinero. Ahorita te voy a enseñar cómo voy con agregar líquidas a Uniswap. Ok, aquí, Ethereum, ¿sí? Ethereum Supply, en los Smart Contracts está pasando, está por encima de los Exchange. Quiere decir que todo el Ethereum que está dentro de los contratos inteligentes sobrepasa esta cantidad que está en los Exchange para negociar. Sí, y eso es algo muy, muy, muy interesante. La gente aquí también, Glassnode, Glassnode, ¿te acuerdas? Yo siempre te hablo de Glassnode porque ofrecen unos datos increíbles que tú puedes ver a través de su plataforma porque tienen nodos de diferentes blockchains. Y tú sabes, en blockchain no hay engaño. Tú puedes ver todos los datos al instante. Y aquí tú ves el número de Ethereum que estaban en los Exchange para negociar, para comprar, vender, listos para vender. ¡Pum! Baja. Y los Ethereum en los Smart Contracts, en los contratos inteligentes, aumenta. Entonces la gente está apostando mucho, mucho, mucho. Digamos así, los Ethereum están bloqueados bloqueados o están congelados en los Smart Contracts. Poca demanda, mucha demanda, poca oferta, precio sube. Entonces es algo que debes tomar en cuenta. Ethereum queda una muy buena inversión aun y cuando hay ahorita muchos problemas con esos precios de gas. Hay muchos competidores también. Hay también el sistema de Polkadot que se me hace muy, muy interesante. Y tienen que pensar en algo muy, muy, muy bueno si no quieren perder gran parte de su comunidad, de su razón de existir. ¿Sí? Porque los Smart Contracts, los contratos inteligentes, siempre era algo donde dijeron, bueno, eso es que nadie más puede hacer con esta seguridad, con esta cobertura que ya está ofreciendo Ethereum porque fue prácticamente la primera criptomoneda o el primer sistema que le ofreció eso. Pero ya hay muchos, muchos competidores. Ahora, Paypal. También Paypal, ¿sí? Está ahorita diciendo a los comerciantes, ¿sí? De que pueden aceptar criptomonedas, ¿sí? De acuerdo con el Managing Director, el Director General, qué o qué va a ser Director General, ¿no? Entonces, Paypal, imagínate, Paypal. Dice aquí cuántos... Yo creo que tienen 350 millones de usuarios. 350 millones de usuarios y todos pueden entonces a través de Paypal pagar con criptomonedas. Bueno, los negocios, los comercios, los comerciantes que aceptan Paypal pueden a través de Paypal recibir criptomonedas que abre un mercado mucho más grande aún, ¿sí? Porque no son simplemente entonces los usuarios de Paypal, sino todos los que compran en las tiendas o en los negocios de los comerciantes que aceptan Paypal. Entonces, grandes noticias, el mercado de criptomonedas está creciendo más y más y más y más todos los días. Y aún y cuando tú ves aquí los precios a veces suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. No te dejes engañar. Aquí los grandes simplemente quieren... quieren todo el pastel para ellos. Pero tú viendo mi canal y viendo estas noticias todos los días estás obviamente bien informado y sabes hacia dónde vamos. Perfecto. Ahorita... Hombre, esta mosca me vuelve loco. Aquí Uniswap. Uniswap. Eso es el pool donde yo ofrecí liquidez. Ahorita se ha cambiado un poco la relación. Tengo aquí 300 Uniswap. Había ingresado 400, pero tengo 4.8 bitcoins. Me he ganado 8.9 Uniswap y 0.14 bitcoins. Son 108 dólares. 108 dólares me he ganado haciendo nada. Nada mal. En dos días. Y con mi inversión de realmente... ¿Cuánto fue? 1.200 dólares. No, 1.200, 1.300 dólares. 100 dólares en dos días. Nada mal. Ok, perfecto. Eso fue todo por hoy. Por favor, ponme un comentario con tu billetera para tú poder ganar el lunes a lo mejor los 50 dólares en Bitcoin. Ponme un comentario. Dime si tú también aprovechaste de las monedas Uniswap. Está subiendo la moneda. Están... No sé si aquí podemos ver... Bueno, voy a mirar rapidito en CoinGecko cómo vamos con el Unitoken. Uniswap, Unitoken. ¿A cuánto estamos? Estamos a 6. Sí, perdió un poco de valor. Algunas personas ya vendieron. Pero, pues, lo veo muy bien. Muy bien. Hemos estado ya un poco... Lo más caro ya, 6, 7... Ok, pero... Dinero gratis. Espero que también aproveches. Ponme un comentario qué has hecho, has vendido. Lo estás teniendo en tu billetera. Estás ofreciendo, agregando liquidez así como yo lo hice. Me interesa saber tu meñol. Mañana te veo otra vez cuando una vez más te digo buenos días, cripto.